Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends avanzando por el laberinto Que bueno, me encantan estos videitos de avanzar por el laberinto, vamos descubriendo que tan manchados fueron Social Point en esta ocasión en este laberinto Porque bueno, ya desde el momento en el que vi que Slutger costaba 400 fichas, ya en ese momento supe que este laberinto iba a estar imposible O no lo creen ustedes, pero bueno, no importa, ahorita está actualmente el primer descuento del laberinto Y ya les avisé en mi página de Facebook por si no se vieron mi video con los horarios de descuento O se vieron el video con horarios de descuento mal y viven en esos países, no en México, no me acuerdo en que otros países Pero da igual, ¿no? Y ahorita ya mi voz está un poquito mejor, ya desperté más o menos porque hace ratito grabé, no sé, con mi voz de estar dormido Así, cuando te despiertas con la flojera, así que, cuando te despiertas con la flojera Vamos a recolectar aquí un poquito de fichas, a ver si me da unas cuantas más, aunque creo que acabo de recolectar hace como dos horas Cuando entré al juego a grabar lo de, lo de, esta cosa, ¿cómo se llama? Guardhack, es que ese chaparro siempre se me olvida cómo se llama, es Anemesis Me fascinan las traducciones de Social Point El tipo con bigote más malote con cara de, de así, de tipo, de tipo rudo Y le ponen que es la nueva Anemesis Madre mía, por eso le puse un moñito en la miniatura que creo que quedó bastante bien A ver, ¿qué más falta? ¿Recolectar comida? Bueno, eso no puedo hacerlo Y por aquí, bueno, tengo a mi laomu que todavía le falta para eclosionar Y vamos a terminar un cruce por aquí A ver si me da unas cuantas fichitas para tener unas cuantas más Que no me van a ser suficientes para llevarme al perro ese No me acuerdo cómo se llama Postiguraf, me parece, algo así Qué bueno, ese perro va a servir para los cruces si quieren sacar dagans Que, de todas maneras, hace poco, en el reto de 72 horas Dieron dagans con una estrella Así que si sacaron dos o tres dagans en ese reto Lo cual estuvo bastante imposible Ahorita, si se ponen a sacar unos cuantos más con los futuros cruces que vienen Me llega el spam de Monster Legends Bueno, bueno Si se ponen a sacar unos cuantos más, tal vez lo puedan subir al 120 Y no es nada malo, porque da inmunidad, creo que, a la luz y a la oscuridad Así que, wow, ni tan mal Es un épico, hay dos, tres Pero bueno Ya, vamos al laberinto de Eldritch Que yo le digo laberinto de Eldritch, pero es abominación de Eldritch Me gusta más laberinto de Eldritch Ahí está Quedan 50 minutos, más que suficientes Y voy a sacar primero, antes que nada Esta llave que queda por aquí Del Slutger Y no vamos a sacar a Slutger Me da igual, prácticamente, ¿no? Ese monstruo Aunque me va a estar estorbando por aquí arriba Cuando estoy moviendo al perrito este Que, de hecho, son como 2000 fichas para sacarlo con descuento Así que no me va a alcanzar para llevármelo Pero vamos a moverlo lo más que podamos, ¿no? De hecho, también También me da igual Me da igual si lo saco, ¿no? Así que, tal vez Nada más lo mueva hasta donde vea las llaves interesantes Que, de hecho, mucha gente me dice Makoto, ¿por qué no subes el mapa del laberinto? En primera, porque me da flojera Y en segunda, porque se me hace una tontería Tienes que mover a todos los monstruos Tienes que moverlos O sea, simplemente aprendete esto Este tip No necesitas mapa Simplemente mueve todos los monstruos Hasta las llaves Y ya Así Si no te quieres llevar a esos monstruos Simplemente los mueves hasta las llaves Y ya desbloqueas los demás caminos Que siempre te obligan a recorrer todos los caminos Así que no le veo chiste al llevar un mapa El laberinto no es un laberinto como tal O estaría bien que fuera un laberinto como tal Y tener que ver los caminos y todo eso Para llevarte el monstruo antes O sea, estaría muy bien Y que si te equivocaras en algún momento Te saliera más caro el monstruo O más barato Dependiendo si lo haces bastante bien Eso estaría genial Social Point Si me estás oyendo, por favor Implementalo Para que sea más fácil estos laberintos Porque ahora sí te pasaste Aunque hay muchos Es que me fascina Me fascina porque yo me quejo de algo De algo que está correcto quejarse Porque Está bastante mal lo que hicieron ahorita Con este laberinto Pero la gente siempre Hay alguien, uno o dos Que defienda Social Point Eso es lo que me da más risa Dicen Makoto, pero en esta ocasión dieron más días Que quién sabe qué Que van a poner más morras de monedas laberinto Bueno, no sé cómo saben eso Pero ojalá Ojalá Dios los oiga Dios Social Point los oiga Y ponga bastantes mazmorras de fichas De laberinto Aunque ahorita creo que me pusieron En la mazmorra de comida De hecho no he hecho esa mazmorra Así que son 500 fichas que me estoy perdiendo Aún así no me da suficiente para Este, llevarme al perro este ¿Verdad? Son como 2000 Y tendría como 1700 No, no me alcanza A menos de que me tocaran en todas las ruletas 50 fichas Estaría muy bien Pero no tengo tan buena suerte Ahora es cuando me da 50 fichas Este feo de osteoclast Que lo odio Lo sigo odiando cada vez que lo veo Y nada más por eso no me va a dar fichas ¿Verdad? Porque lo odio Somos enemigos mortales De hecho cuando lo llegue a ver en guerra Uf, esa guerra la voy a grabar Sí o sí Nada más desquitándome con osteoclast Y me va ganando ¿No? Sería lo más genial del mundo A ver Por favor Un poquito de comidita Justo lo que yo quería De hecho ¿Por qué en estas ruletas No se No se puede girar dos veces la ruleta ¿Eh? No te aparece la opción de compartir ¿Eh? Aquí como que está muy mal Aquí es donde más te serviría Girar la ruleta varias veces ¿No? Para llevarte Las cosas buenas Entre comillas Que ponen por aquí Como las fichas Las células de Capitán Copperberg De Belly Ball Que bueno Capitán Copperberg También lo vamos a tener en cruce Dentro de poco Y ese lo voy a poder sacar yo No sé ustedes Pero Yo sí lo voy a poder sacar Porque creo que el cruce va a ser Lumuna Más Cabenfish Y tengo a ambos Y Aunque Varios también la deben de tener Porque Como ponen las células En Monsterwood Después de que acaban los eventos O sea Ahorita ni se preocupen Se pueden llevar Uno o dos legendarios De este laberinto Así todos tranquilos Llevándoselo con la calma Porque después Cuando acabe este laberinto Lo más probable es que En una o dos semanas O no sé En un mes A más tardar Pongan las células De los monstruos Más difíciles de conseguir De este laberinto En Monsterwood Y Eso es bastante triste ¿No? Tú te estás esforzando aquí Como yo En recolectar Las fichas Las monedas A irte a los descuentos Cuando tocan Y de repentito Acaba el laberinto Y regalan Prácticamente los monstruos ¿Qué pasa ahí? O si no También creo que La última vez Me pasó algo extraño Si fue la última vez Bueno Tal vez estoy En lo incorrecto Tal vez sigo Medio dormido Pero me acuerdo Que me salió Un monstruo Que no conseguí En el laberinto Por células Así que Lo pude haber comprado Creo que si fue Crisandre No me acuerdo Cuando acaba el laberinto Te aparecen Las ofertas En células De los monstruos Que conseguiste Por ejemplo Yo conseguí Hasta Tule Cayu Me debería de haber salido Hasta Tule Cayu Y ya si eres Muy traumado Como mucha gente Lo es Pues Te pones a comprar Células Para rankear A los monstruos Que bueno Eso me da Bastante risa Que en cuanto Termina el laberinto Este Te ponen La oferta De células Y ya hay gente Con Con su monstruo Al 130 Esa gente Vive Vive la buena vida Eso si se van De barcos Y de todo Porque bueno Bueno Para tener Para estar gastando En esta cosa Que no digamos Que es el mejor Juego del mundo Ni de lejos O sea Yo lo gastaría Si tuviera mucho dinero Y me gustase Gastar así En juegos Que eso tampoco Me gusta En primer lugar Pero si tuviera Mucho dinero Así para Despilfarrarlo Yo creo que sería En un juego No sé Tipo Call of Duty Call of Duty no CSGO Algo así Donde Más aparte Puedes sacar dinero De eso Vendes las skins Creo que en LOL También hacen Sus mercados fraudulentos No estoy seguro Pero En juegos así Donde pudieras tú Comprar una cosa Y que después Valiera más La revendías Se la pasas a un amigo Cosas así Pero en este caso No sé la gente Por qué compra tanto aquí Simplemente es un juego De coleccionismo Las guerritas Y todo eso Uy Ya se me acabaron Las fichas Y sale aquí El panda llorando Madre mía Así estoy yo Justo en este momento Se me acabaron Las fichas Y hasta aquí Llegamos con Postiguraf O como se llame Ah si Se llama Postiguraf Así que Ni siquiera creo que Saqué una llave O tal vez si Bueno 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 Pues hasta aquí gente Hasta aquí Nos quedamos en este video Y bueno pues Espero que ustedes También hayan podido Aprovechar el primer descuento Que ya se hayan llevado A Postiguraf Tal vez Porque yo ahorita No voy muy bien Que digamos en el laberinto Me he estado quedando dormido Y no sé No he entrado a las horas Que tengo que entrar Para recoger fichas Así que debería llevar Unas Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!